¡Hola! ¡Buenas! Aquí es Cool y hoy volvemos con otro capítulo más de Stardew Valley. Bueno chicos, lunes día 15, estamos en el año 2 de en el verano, ¿vale? Mañana es nuestra boda, que lo sepáis. El 16 del verano va a ser nuestro aniversario. ¡Ojo! Vale, vamos a pillar por aquí... ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer vino, ¿no? ¿Vino de qué? ¿De qué hacemos el vino, chicos? O hacemos... Empezamos a utilizar el lúpulo, ahora que estamos en temporada. Yo creo que es mejor utilizar el lúpulo, ¿eh? Sí, vamos a utilizar el lúpulo, que para eso está. Vale, televisión, vivir de la tierra, ¿qué nos dicen hoy? Sé que cuesta, pero no te preocupes mucho por tu caballo. Puedes dejarlo en cualquier sitio y sabrá volver a casa. Son animales listos e independientes. Vale, pero todavía no tengo caballo. Muchas gracias. Vale, correo. Quisiera regalarle a mi mujer una carambola por nuestro aniversario. ¿Las cultivas en tu granja? Te estaría muy agradecido si me trajeras una. Creo que tengo. La estrella del soldado. Vale. Creo que tengo. Vale, chicos. Voy a intentar recolectar hoy lo más rápido posible. Así que vamos a hacer un cortecito. Me voy a concentrar ahí al 100%. Y a ver si me da tiempo hoy a ir al desierto. Dependiendo de la suerte que tengamos, lo miraré ahora. Iremos al desierto o a las minas. Ya lo vamos viendo. Vale, he recolectado eso sin querer. No pasa nada. Venga, vamos al lío. Vale, chicos. Pues ya estaría todo hecho. Y vamos a vender. Vale, vamos a vender. Pues prácticamente hoy vamos a vender todo. Vale, vamos a vender... El chile. El chile también. La seta ya se podía vender también. La resina de roble... Sí. Y si no, pues ya está. Se vende. Vale, vendemos esto. Y... Esto de aquí. Vale, perfecto. Vale, vamos a volver a entrar en casita. Y tenemos que solucionar una cosa porque me he cargado sin querer una valla, chicos. Sí, así como lo oís. Sin querer. Ha sido sin querer... No he podido hacer otra cosa. Así que venga, guardamos todo esto rápido. Tenemos el rábano este preparado. ¿Y qué más misiones tenemos? La de la estrella y el soldado. Vale. La de la carambola. Perfecto. ¿Tengo? Tengo. Carambola. Bueno, chicos. Pues vamos allá. Voy a craftearme una valla de madera noble. No sé si teníamos ya. Teníamos ya. ¿Dónde tenía yo los crafteados, chicos? Los crafteados... No sé. Vale. Bueno, da igual. Voy a craftearme una y ya está. Porque si no se me escapan los animales, chicos. Eso no lo puedo permitir. Así que venga. Le he puesto, para que no se escapen de momento, ¿vale? Para que no haya problema, le he puesto aquí un pararrayos, obviamente. Pero lo suyo es dejarlo, pues, como estaba, ¿no? Que para eso lo preparamos. Y volvemos a poner el pararrayos aquí en su sitio. Vale. Esto cada vez recolecta más basura, ¿eh? Es verdad que ya no le tenemos que echar dinero ni nada, pero... O sea, no le tenemos que echar cebo ni nada, pero, hombre... Recolecta mucha basurilla. Vale. Voy a poner esto aquí. Y ese me lo quedo en el inventario para la vuelta tener también... Algo ahí. Muy bien, chicos. Pues vámonos a ver a Kent primero. Para darle una carambola. Y después... Si me da tiempo, venimos aquí. Nos vamos al desierto. Completamos la misión. Y he cometido un error, ¿vale? He cometido un pequeño error. Vale. Voy a ver a Kent lo primero. Para ir al desierto tendríamos que haber ido con diamantes. Kent, tenga usted. ¡Hola! Que no se entere Jody. Oh, parece jugosa. Le va a encantar. Muchísimas gracias. ¡Hola! He estado tanto tiempo fuera que me siento como un extraño. Bueno. No te preocupes. Vale, chicos. Vámonos. Hasta las 5 podemos ir al desierto. Así que no hay problema. Vámonos primero a por diamantes, ¿vale? Creo que va a ser interesante que pillemos diamantes antes de nada. Vale. Esto. Pillamos todos, ¿vale? Bueno, todos no, por si acaso los pierdo. Pero 10 sí. Vale. Esto aquí se guarda. Esto aquí también. Y los higos, chicos. No he guardado los higos. No, si al final me dejo la mitad de las cosas. Veréis. Venga, el rábano. Se había guardado ahí con el lúpulo por darle al botón de guardar todo. Al final la lío. Vale. Vámonos de aquí. Chicos, vamos al desierto. Hemos hecho la entrega esta. Me dan 500. Tenemos la entrega del rábano, que nos darán 270. Y... Chicos, siento ahogaros la fiesta. Pero... Me voy a ir antes. Si está... Vamos a ir antes a ver a Robby. Sé que voy a dejarme pasta en esto. Pero... Merece la pena, ¿vale? Lo que voy a hacer. Ya os lo digo yo. Vamos a pillar la piedra. Vamos a pillar... 5 y 5. Necesitamos otro estanque ya. Vale. No tenemos los lingotes. Así que... ¿Qué más da, chicos? No puedo hacer el... O sea, es que es tontería. No podemos hacer todavía el establo. Que se entretenga a Robby haciéndonos otro estanque nuevo. Espero llegar a tiempo. Eso sí, es verdad. Y la cueva al final hemos entrado. Yo creo que hace mucho que no entramos, ¿eh? Hoy no vamos a poder ir a las minas, ¿eh? O sea, al desierto. Tendremos que ir mañana. Lamentablemente. Si llego donde Robby, pues ya está. Entonces, como alternativa, habrá que ir a las minas a conseguir minerales. A ver, lo primero es comprar. Tengo que comprar piedra. Vale. 150, ¿vale? Sé que esto no es óptimo y que gasto dinero. Pero, chicos, teniendo dinero de sobra como tengo, no me voy a preocupar por eso. Construir estanque. Estanque para peces. Construir. Venga, a ver si entra. Aquí al lado de la cabaña. Sí, perfecto. Podemos ponerlo aquí. Pues venga, ponte manos a la obra, Robin. Y, bueno, llevo 10 diamantes para meterme a las minas. Pero tenemos el inventario más o menos bien. Así que no voy a... Sinceramente... No voy a darme la vuelta para guardar esto. Y no vamos a ir a la estación de autobús porque ya no nos da tiempo. Esto cierra a las 5. Si no recuerdo mal, de todas formas podemos probarlo. Pero, ¿veis? Ya no está aquí, Pam. Vamos a avanzar en las minas, que es lo suyo. Un segundito, chicos. Que voy a ver aquí un zumito. A ver si se me pasa un poco lo de la garganta que tengo últimamente. Vale, un zumito de naranja. Qué rico. Vale, chicos. Venga. Vamos a intentar, aunque no consigamos quizá... Mucho material porque no hemos mirado ni la suerte que tengo hoy. Vamos a intentar llegar al menos al próximo nivel. Bueno, el bicho me ha dado un diamante. Si eso lo consideráis mala suerte. Y en tres golpes he encontrado la escalera. Yo creo que mala suerte no estoy teniendo. Vale, piso 96. Va más gris, ¿eh? Estoy pochísimo, ¿eh? A ver si me acuerdo y edito cuando toso, chicos. Porque la verdad que es un poco desagradable. Vale, vamos a seguir bajando. Oro. Necesito hierro. Bueno, el cobre también me vale porque lo podemos transmutar en hierro. Pero prefiero que me des hierro directamente y nos dejamos de tontunas. Ese nivel era raro, ¿verdad? El de las babas. No es muy normal que haya babas grises en esta mina. En esta mina. En otras sí, pero en esta no. Vale. Otra omnigeoda. Tendríamos ya dos. Necesitaríamos otra más para los esturiones. Ahí tenemos rubí. Que obviamente vamos a pillarlo. No soy tonto, chicos. O sea, si lo veo, lo pillo. Otra cosa es que no lo veáis y no lo pillen. Vale, vamos a romper aquí rocas como si no hubiera un mañana. Vale, habría que comer algo. Vamos a comernos el pastel rosa directamente que nos cura bastante y nos da energía. Porque además no es demasiado tarde. Vamos a intentar llegar al piso 100, chicos. Que estamos en el 97. Venga, esta escalera se ha resistido. Esta se ha hecho de rogar. Vale. Venga, venimos por aquí. Vamos a ir rompiendo alguna roquilla que otra. Ya tenemos la escalera para el siguiente piso. Pero en este piso hay carbón porque están aquí las vías del tren. Así que las voy a seguir. Porque aquí es normal que haya minerales y haya cositas. Hay unas vías. O sea, si no hay... Chicos, me revienta la baba, ¿eh? Al final. Que la baba, como te coja el punto ahí y se ponga tonta, te destruye. Le damos ahí clic derecho. Y el carbón para mí. Vale. Me vuelvo a la escalera que para eso la hemos encontrado ya. Hemos farmeado ya... A ver, estamos farmeando oro. No tengo hierro suficiente. Piso 99, ¿eh? Ojo que esta cueva es más complicada de lo normal. Porque son rocas que me recuerdan a otras minas. No a estas. Vale. Chicos, he tenido suerte. Nivel 100. ¡Ojo! Una estrella invernal. Vamos, una fruta estelar de estas. Has encontrado una fruta estelar. Es raro, pero su sabor tiene un toque a videojuegos. Tu nivel máximo de energía ha aumentado. Se enciende hasta el fondo de la mina. Vale, chicos. Aquí se puede pescar un pez muy tocho. Muy tocho. Voy a intentar un par de veces, ¿vale? Es el pez más tocho que hay. El más caro. Y el más difícil. Bueno, no. El más difícil no. A lo mejor me he calentado. Pero el más caro sí. Así que si pica... ¿Veis, veis? Bueno, sí. Sí que puede ser que sea el más difícil, ¿eh? Ostras, chicos. Que si lo consigo... Puede ser que lo consiga porque tengo puesto el cocho trampa y no me acordaba. Y me ha salvado mi mala memoria porque no lo quito nunca. Anguila de lava. Vale, chicos. Nuestra prioridad acaba de cambiar. Esto va a ser lo que metamos en el estanque. 700. Un pez de estos. Una anguila de calidad normal. 700. Eso lo veis normal. Es una chetada. Impresionante. Vale. Pues venga. Tenemos aquí más niveles todavía. No hemos llegado al fondo todavía. Pero bueno, hemos llegado al nivel 100. Y lo bueno es que aquí tengo mucho oro. Pero mucho. Lo malo es que no tenemos hierro. Hierro. Así que... Como necesito hierro. Quizá subamos un poquito hacia arriba. Y farmeamos algo de hierro. Podemos apurar un poco todavía aquí en las minas. Podemos bajar al piso 60. Y a ver si por aquí encontramos hielo. Bueno, hielo no, pero... ¡Ostras! ¿Eso qué era? ¿Qué es esto, chicos? Un herrero puede abrirlo por ti. Estos cofres suelen contener antiguas reliquias y curiosidades. ¿Por qué me atacan las calaveras, chicos? ¿Por qué me ataco yo a mí mismo? No tiene sentido. Vale, lo que sí voy a hacer... He intentado cavar ahí, tico. A ver si ahí se podía cavar. Vale. Me ha salido... Nunca me había salido esto aquí, eh. ¿Qué pasa? Que no me vendéis hierro. O sea, no me dais hierro por ningún lado. Vale, chicos, me tengo que ir. Me tengo que ir ya porque fijaos la hora que es. Es la una y como no llega a casa a tiempo, entonces sí que la cago. Venga, vámonos. Vamos a la parada del autobús. Tengo algo para vender. No, no tenemos que vender absolutamente nada. Hemos conseguido un diamante más encima. A ver, podría vender los diamantes. Esto me dan 8.000, pero... Realmente mis ingresos no vienen de los diamantes. Ahora mismo. Venga, vamos a pillar... Las huevas estas. Vamos a pillar... Otras huevas más. Venga, vamos a pillar esto. Me voy a quedar con cosas en el inventario que mañana vamos a tener que... Que vender. Pero bueno, voy a poner a hacerse el oro, que es lo que más tarda. Vale. Guardamos aquí. Voy a apurar de tiempo para guardarlo todo, pero... Bueno. Tampoco pasa nada. Si no lo guardo, ¿no? Venga, esto fuera. Cofre de artefacto, ¿eh? Qué curioso, chicos. Es la primera vez que veo esto. Vaya especiada. Fuera. No voy a salir ni a venderlo. La anguila de lava. Vale. Cita por aquí. Esto para vender. Esto para guardar. Esto para vender. Y aquí, en la última caja de aquí a la izquierda, metemos esto y las antorchas. Esto es nuestra prioridad. O sea, esto ahora mismo creo que es más importante, que metamos esto en el estanque que el pez lobo. O sea, 700. Ninguno. Ninguno. De hecho, no sé si ni siquiera sería algún legendario. Vale, chicos. Pues listo. Nos vamos a dormir. Dejamos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!